Hola muy buenas a todos soy Alex el experto en sonido de zococity.es y hoy os traigo el análisis de la nueva gama media de Camfire Audio formada por los auriculares Mammoth y Holothin como os comentaba con estos auriculares Camfire Audio nos presenta su nueva gama media antes estaba formada por el Camfire EO y el Polaris 2 en este caso como veis tenemos el Mammoth y el Holothin básicamente van a ser los dos multi drivers en el caso del Mammoth vamos a tener dos drivers balance armature y un driver dinámico con lo cual va a ser un auricular híbrido y en el caso del Holothin que ya es un poquito superior en precio vamos a tener tres drivers balance armature y los dos nos van a presentar un sonido diferente en el caso del Holothin vamos a tener un sonido más equilibrado y en el caso del Mammoth vamos a tener un sonido que realza un poquito grave y subgrave con lo cual cada uno nos va a venir mejor para unos géneros diferentes pero en general ambos nos van a dar una muy buena definición y se van a adaptar uno u otro a nuestros gustos musicales en cuanto a la impedancia de estos auriculares en el caso del Holothin vamos a tener una impedancia de 5,4 ohmios en el caso del Mammoth la impedancia va a ser de 8,1 ohmios y ambos van a tener una sensibilidad de 94 decibelios con lo cual van a ser ambos muy fáciles de mover el Holothin incluso más fácil de mover que el Mammoth pero ambos no van a requerir de mucha amplificación para moverse eso sí siempre vamos a recomendar un buen DAC para sacarles todo el partido por ejemplo un M11 plus vendría muy bien o incluso un Haiba y R5 ambos moverían perfectamente estos auriculares nos darían muy buena calidad pero lo vamos a poder llevar también con dispositivos tipo DAC amplificador portátiles con un FIO Q3 lo podremos ver también perfectamente o incluso si no tenemos un DAC a mano lo vamos a poder incluso mover con nuestro móvil perfectamente son auriculares muy fáciles de mover y que nos van a dar una muy buena calidad allá donde nos encontremos En cuanto a sonido vamos a empezar hablando de lo que nos ofrece el Mammoth como os comentaba anteriormente es un auricular híbrido vamos a tener un driver balance armature para agudos otro driver balance armature para medios y un driver dinámico para los graves y tiene un perfil de sonido bastante cálido enfocado al grave y subgrave va muy bien para géneros los cañeros tipo pop rock electrónica metal tiene un grave muy potente es la frecuencia que digamos más destaca del auricular pero viene mejor ajustada de lo que tendríamos en la gama de entrada en el Honeydew no mancha tanto el medio pero aún así nos ofrece muy buen impacto en grave y subgrave el grave cuando transiciona a su grave lo hace de forma muy natural y ambos son potentes nos van a dar una muy buena definición tanto en el golpe de caja como de bombo o incluso en lo que es el beat de la música electrónica vamos a tener una muy buena calidad en todo momento y para mí es la frecuencia estrella y que más brilla del auricular en cuanto a los medios vamos a tener unos medios muy bien definidos muy adelantados mancha muy poco el grave los medios sí que es verdad que en el holocin los vamos a tener incluso aún más adelantados y serían digamos más planos pero con el mamut también nos van a dar una muy buena calidad tanto voces masculinas como femenina son muy bien el instrumental en general nos van a dar una muy buena calidad están muy definidos muy detallados y vamos a poder escuchar tanto voces como instrumental de forma excelente y de forma muy clara también en cuanto a los agudos vamos a tener los agudos también muy definidos se extienden muy bien pero están también en el ámbito relajado no vamos a notar ninguna sibilancia con ellos tanto en instrumental como pueden ser violines o incluso voces femeninas que toquen también este rango de los agudos no van a ser chillonas en ningún momento nos van a dar muy buena definición y van a ser muy agradables o muy cálidos de escuchar por lo cual vamos a tener una escucha general muy agradable y muy definida en cuanto a la escena vamos a tener una escena muy amplia posiciona muy bien todos los instrumentos y para música que requiera de una buena de un buen posicionamiento y una buena definición por tener un instrumental muy grande como puede ser la clásica o las bandas sonoras nos va a dar también un muy buen rendimiento y en general vamos a tener una escena muy fidedigna con un efecto envolvente la verdad es que excelente y que nos va a dar muy buen resultado con casi cualquier grabación hablando ya de los solo thin en concreto es un auricular que es más plano o más equilibrado por así decirlo que el mamut en concreto tiene también un buen grave y un género nos va a ser más que suficiente pero no tiene tanta extensión ni tanta cantidad como lo teníamos presente en el mamut en concreto para pop rock clásica o jazz nos va a dar un muy buen resultado pero si ya vamos a géneros más bass heavy por así decirlo como el metal electrónica el hard rock en concreto nos gustará más la pegada de la extensión que vamos a encontrar los mamut pero en general como os comentaba el holozín sigue teniendo un muy buen grave y un subgrave a la altura y que nos va a hacer disfrutar mucho de nuestra música en cuanto a los medios de estos holozín vamos a tener los medios más definidos e incluso más adelantados de lo que lo teníamos en el mamut para música vocal recomiendo más el holozín tanto masculina como femenina va a sacar más detalle nos la va a adelantar un poquito va a sonar muy cercana y la verdad es que también nos va a dar una calidez muy buena en lo que son los medios para mí es la frecuencia que más destaca del auricular están muy conseguidos y en general nos va a dar un resultado excelente en esta frecuencia en cuanto a los agudos de estos holozín también los vamos a tener más extendidos y más detallados de los que se encontraban en el mamut que los tiene un poquito más relajados esto los hacen mejores y más aptos para lo que sería la clásica las bandas sonoras el jazz tiene más extensión más definición y en general nos van a sacar más detalle y los van a hacer incluso más disfrutables de los que de lo que eran los mamut en cuanto a la escena de los solo zinc tenemos también una escena muy amplia como lo tenemos en los mamut quizás incluso un pelín más amplia pero ambas la verdad es que rayan a un nivel excelente en cuanto al posicionamiento también tenemos un posicionamiento mejor de lo que teníamos en el mamut con lo cual para música con mucho instrumental como puede ser la clásica o las bandas sonoras en concreto los holozín nos van a dar un mejor resultado y nos van a hacer disfrutar más de nuestras piezas musicales favoritas como veis aquí tendríamos más cerca tanto el holozín como el mamut ambos la verdad es que tiene una construcción muy buena todo construido en metal tanto lo que es la carcasa del auricular como el propio canutillo a diferencia de lo que es la gama de entrada que están ya fabricados en plástico como veis los colores la verdad es que también a mí me gustan bastante el holozín estaba fabricado en un color así más café y el mamut en un color así más azul marino a bien concreto me gusta más el color del mamut me parece muy bonito también con los tornillos en negro la verdad es que da un contraste muy bueno me parece un auricular bastante bonito de ver el cable vamos a tener el nuevo cable glow smokey lids lo llaman glow porque como veis lo que son los conectores mcx que van a la cápsula brillan en la oscuridad tienen un como un acabado así blanquecino verdoso que brilla en la oscuridad tendremos también el típico cable la finito de camfire audio muy muy dúctil muy maleable muy ligero prácticamente no te enteras que lo que lo llevas puesto para mí es uno de los mejores cables que se fabrican para enears como os comento muy cómodo de llevar lo que es la terminación la vamos a tener en tres y medio acodado en L también brillar en la oscuridad como veis tendrá ese de tratamiento para para que brille en la oscuridad e incluso el propio logo de camfire audio que nos viene aquí en pequeñito la cápsula también llevará un tratamiento para que brille en la oscuridad la verdad que es un detalle simpático que brille en la oscuridad sobre todo si se escucháis a la hora de dormir o en un cuarto así que esté oscuro es útil para luego encontrarlos sin tener que encender la luz y como veis siempre la la calidad de camfire audio de notable tirando su resaliente tenemos un cable muy cómodo tenemos una cápsula muy robusta todo fabricado en metal y en general nos va a dar siempre un muy buen resultado y va a ser un auricular muy fácil de llevar a cualquier lugar y muy cómodo durante las escuchas pues ahora voy a proceder a ponerme los mamuts para que veáis cómo quedan las que en concreto la inserción como veis es muy fácil con el cable por arriba de la oreja también concretos las almohadillas que más cómodas son son las estándar de silicona hoy estáis viendo se queda muy bien ajustado a lo que es la concha de la oreja con el cable por arriba al ser un cable ligero tira muy poco prácticamente nada del auricular lo cual lo hace muy cómodo y el aislamiento también es muy bueno sobre todo con las almohadillas de espuma si buscáis el máximo aislamiento las de espuma nos van a aislar bastante el ruido exterior y como veis pues es una inserción muy cómoda y muy segura para escuchar nuestra música durante muchas horas pues nada aquí tendríamos los accesorios que vienen acompañando tanto al mamut como al holocin como veis es un surtido de accesorios muy amplio en primer lugar vamos a empezar con las almohadillas tendremos las almohadillas de espuma con memoria en tres tamaños tenemos también las almohadillas de silicona estándar en tres tamaños también y las tipo e de final audio en cinco tamaños diferentes acompañadas también por su manual de uso tendremos también el pin de camfire audio con el que acompañan todos sus modelos la herramienta para la dimisión del cerumen tendremos su tarjeta de garantía su manual de uso tendremos también las tres camfire audio mesh estas funditas para para transportar tanto los auriculares como las almohadillas extra que queramos llevar con ellos tenemos también por último en las fundas esta será la que acompañe al mamut y esta será la que acompañe al holocin son la verdad es que muy similares con colores así muy vivos y ambas se cierran con cremallera y llevan el típico forro en un símil de piel de borrego dentro que nos ayudará que aunque el auricular baile dentro de la cápsula de la funda no se raye no sufre ningún tipo de daño y como veis como os comentaba tenemos un surtido muy grande de accesorios una buena funda de transporte y con ella vamos a poder llevar nuestros camfire audio a cualquier lugar y disfrutar de nuestra música durante muchas horas como conclusión la nueva gama media de camfire audio para mí raya un nivel excelente cada uno de los auriculares va a ser apto para un género u otro en concreto el holocin tiene un sonido más equilibrado más plano por así decirlo pero que también viene apoyado por un muy buen grave y subgrave un medio muy adelantado y unos agudos que define muy bien para mí sería el más polivalente de ambos pero lo recomendamos sobre todo para música rock pop jazz electrónica bandas sonoras mientras que en el mamut tendremos una mayor pegada en grave y subgrave y lo recomendaremos más para géneros bass heavy como pueden ser el hard rock el metal o la electrónica para pop y rock también raya un muy buen nivel pero en lo que es música como bandas sonoras o clásica sí que el holocin sería más recomendable con lo cual como conclusión si queréis escuchar géneros de música más bass heavy o más modernos os recomendaría más el mamut mientras que para géneros musicales que necesita una mayor escena y un sonido más equilibrado os recomendaría la opción pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo